La Banda Oriental Hoy vamos con Alfredo, hijo que tiene muchas cosas para comentar, con que elija una y nos aclare algo, sería buenísimo. Y trataré de aclarar un poco, de explicar en qué consiste el presupuesto, la llamada Ley de Leyes, que fue presentada ayer. El gobierno la presentó ayer en la Cámara de Diputados. Y que es la ley que autoriza a la Administración Nacional a gastar un determinado monto de dinero para determinados fines. Acá estamos hablando del presupuesto de la Administración Nacional, o sea que no entran las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen sus propios presupuestos. Y en cifras gruesas entonces estamos hablando de la mitad del sector público total. El presupuesto consta de dos partes. La primera es el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. Y en ese mensaje se presentan las orientaciones generales de la política económica, que explican por qué se quiere gastar en ciertas cosas más que en otras. Y también se exponen las previsiones macroeconómicas, sobre la base de las cuales se estimaron los ingresos y los gastos. Esto es importante, porque no se puede anticipar, prever cuánto se va a gastar el año que viene, si no se tiene una idea de cuánto se va a recaudar. Y para estimar esos ingresos fiscales hay que partir de supuestos, de cuánto va a crecer la economía, cuánto van a crecer los precios, cuál va a ser el tipo de cambio, etc. Está claro que se va a recaudar más si la economía crece. También si los precios crecen. Va a entrar más dinero por IVA, por ganancias, por los demás impuestos. También estos supuestos van a incidir en los gastos, porque si hay inflación, por ejemplo, habrá que pagar más a los jubilados. Si el peso se devalúa, habrá que pagar más por la deuda pública que está en dólares. También importa cuánto va a ser la tasa de interés. Bueno, todo eso que no se sabe, hay supuestos que se integran dentro de este mensaje, que es la primera parte de lo que se presenta al Congreso. Y también, si hay un déficit de la comparación entre los gastos que se autorizan y los ingresos que se prevén, hay que prever también cómo se va a financiar ese déficit. La segunda parte es la ley misma, que en su articulado autoriza a la Administración Nacional a gastar tanta plata para el funcionamiento del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanta para la Defensa y Seguridad, tanta para los servicios sociales, salud, educación, jubilaciones, etc. Tanto para los servicios económicos, energía, comunicaciones, industria, transporte, agricultura. Tanta plata para la deuda pública. Y también especifica qué parte de esos gastos van a consistir en gastos corrientes, por ejemplo, pago de salarios o intereses, y cuánto de capital. Y también la ley autoriza al Tesoro a emitir la deuda con la que se cubrirá el déficit. Bueno, la ley después tiene muchos anexos en donde se detalla el gasto ministerio por ministerio, ente por ente, institución por institución. Este detalle todavía no está disponible, no ha sido publicada la ley. Pero se difundió un texto resumido con algunas indicaciones generales de las que me interesaría destacar algunos puntos. Primero, se anticipa que la economía va a cerrar 2020 con una caída del 12%, y que luego va a crecer 5,5% en 2021, 4,5% en 2022 y 3,5% en 2023. Esta estimación me parece a mí muy prudente. O sea, modestamente yo creo que vamos a caer menos en 2020, entre el 10 y el 11%, y que vamos a crecer más en 2021. Pero es prudente ser prudente con esta proyección, ¿no?, para no sobreestimar ingresos que después eventualmente no alcanzarían para pagar los gastos comprometidos. Dentro de estas proyecciones hay algunos componentes del producto que crecen más que otros. Por ejemplo, se anticipa que la inversión va a crecer más que el promedio del producto, también que el comercio exterior va a crecer más. El consumo privado debería crecer al mismo ritmo que el conjunto del producto bruto interno, y lo que va a crecer por debajo es el consumo público, que esto nos indica que debería aumentar la masa salarial del gobierno central, pero de manera moderada en el año 2021. Esto apunta a un cierto esquema de crecimiento sustentable, en opinión del gobierno, queda claro que se quiere estimular la inversión, tanto la pública como la privada, porque no se puede sostener el crecimiento con la actual muy baja tasa de inversión que tiene la Argentina. Segundo, se indica que hay que expandir las exportaciones porque necesitamos dólares para importar máquinas e insumos productivos. No podemos desperdiciar los dólares escasos en usos improductivos, como meterlos abajo del colchón. También por eso el presupuesto prevé mantener un tipo de cambio real en los niveles actuales que se consideran adecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso se va a devaluar a un ritmo similar al de la inflación, que se anticipa para 2021 en torno al 29%. O sea, no queremos un dólar barato, pero tampoco queremos una mega devaluación. Hay también acá un aviso al FMI. En el Estado Internacional, les decimos, mire, vamos a reducir el déficit fiscal primario, este es el déficit antes de pagar los intereses, lo vamos a reducir desde más o menos el 7% en 2020 al 4,5% en 2021. Pero sin disminuir el gasto público. O sea, va a cambiar la composición del gasto público porque vamos a pagar menos intereses. Las transferencias debido a la pandemia como el IFE y la ATP se van a transformar en ayuda a la creación de puestos de trabajo. Va a haber un aumento, una duplicación de la inversión en infraestructura productiva y social. El financiamiento de la innovación y el desarrollo se va a multiplicar por 2,6 respecto de 2019. Y entonces, ¿cómo cae el déficit? Bueno, por la mayor recaudación, no por el menor impacto. Porque va a haber más recaudación porque va a haber una recuperación del crecimiento. Y ese déficit lo vamos a financiar con emisión de deuda en pesos y con el Banco Central. O sea, los dólares que obtengamos del comercio, los dólares que necesitamos para crecer lo vamos a obtener del comercio exterior, o con capital de largo plazo, pero no vamos a volver a las andadas de Macri y de Susseos y de Toto Caputo que financiaron déficit corriente en pesos con deuda externa en dólares. Esa es una barbaridad que no se va a repetir. Bueno, quedan muchas incógnitas, no solamente por la parte que no vimos todavía del presupuesto, sino que también porque esto es algo dinámico, ¿no? O sea, las cosas no quedan en la foto del presupuesto, van a venir cambios. Por ejemplo, el aporte de las grandes fortunas no están en el presupuesto. La posible reforma tributaria tampoco, pero sí queda clara la idea básica que orienta la política económica. Se busca una recuperación sostenida, impulsada y guiada por el Estado, que genere empleo, que apoye a las pines, que apoye a la inversión y a las exportaciones, y en donde se fortalecerá la educación, la salud, el sistema científico y tecnológico y la infraestructura. Estas son, de algún modo, las prioridades que ya se ven en este anticipo del presupuesto que conocemos. Continuará. Gracias. 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 Gracias.